El Hotel Anakpachain, situado a 100 metros de la estación de tren, ofrece habitaciones en Cusco. Cuenta con conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones están equipadas con baño privado y televisión por cable. El desayuno está incluido. El Hotel Anakpachain dispone de recepción abierta las 24 horas con personal bilingüe y mostrador de información turística. El Hotel Anakpachain está situado a 100 metros del mercado de artesanía y a 30 minutos en autobús de las montañas Machu Picchu. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.